Conecta batazo fuerte por el exfil, la bola va abriendo, está en zona buena, que golpe la sacó de línea Junior Lake, la única duda era si se quedaba en zona buena, una verdadera brasa, el juego ahora 2 por 0, ganan los huerdes. Nuestra responsabilidad social es sólida como nuestra marca, Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Bueno, ahora tiene valor el haber sorprendido a Filia, sin embargo, algo descuidándose aquí frente a Junior Lake, pensó que tenía resuelta la situación con ese auto. Bueno, entre el dirigente Feli Fermín.